Ok. Muy bien, buenas noches compañeros. Voy a presentar el avance de nuestro proyecto. Los integrantes de mi equipo son Vivian Figueroa, Jacqueline Cárcamo, Aníbal Pérez, Adriana Ruiz, Abner Portillo, José Arresis y yo, Víctor Jiménez. Bien, ¿qué problema pretendemos resolver? Antes de esto, les voy a platicar un poquito del enfoque. Nosotros pretendemos realizar una plataforma tanto web como aplicación en donde las pymes, las pequeñas y medianas empresas, también las microempresas, puedan llevar un control de inventario. También puedan realizar desde ahí la factura electrónica. Bien, entonces vamos a empezar. Los problemas son la falta de control en inventarios en pymes, la poca implementación de facturas electrónicas en pequeñas empresas, el vencimiento del producto por falta de rotación, la poca implementación de inteligencia de negocios. ¿Por qué es esta plataforma una oportunidad? Esto es debido a que la transformación digital en toda empresa en Guatemala es algo que actualmente está ocurriendo. No es algo opcional, es algo que se debe hacer sí o sí para que la empresa no pierda no pierda tanto clientes como oportunidades de seguir creciendo. Creemos que ese es el mayor motivo de por qué es una gran oportunidad. ¿Cuál es la población o el mercado que nos guiaremos? Son, como ya lo había mencionado, pequeñas y medianas empresas que se dediquen a la compra y venta de producto como tal. Y acá como dato, según el Ministerio de Economía, las microempresas son alrededor de 435 mil, las pequeñas alrededor de 40 mil, las medianas son 4 mil y las grandes suman 1.600 empresas. Nuestro mercado abarcaría microempresas hasta las medianas empresas. ¿Qué beneficios traería la aplicación? Control de inventarios, implementación de la factura electrónica, conocimiento y dashboard de productos en el inventario para que se pueda tener una toma de decisiones más eficiente. La oportunidad de aplicar la inteligencia en negocios por el mismo motivo. Y mantener un inventario más fluido. El nombre de tentativo de la solución, de momento, asistente de inventarios. No hemos pensado la verdad bien cómo se va a llamar. Los antecedentes, que en este caso sería la competencia que tenemos, estaría HODO, Part Keeper, Write Control Light, Flow Inventory, ABC Inventory. Y que, como pueden ver, la mayoría son bastante conocidos, en especial ODO. Pero son soluciones que, desde mi punto de vista, una pequeña empresa no entran tan fluidamente, se podría decir, por la complejidad de los mismos y eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Este sería nuestro Canvas. Nuestros partners clave serían las pequeñas y medianas empresas que se dediquen a la venta de productos. La superintendencia de administración tributaria por la parte de FEL. Y acá creo que también entraría la parte de aspectos legales. Las actividades claves serían tener acuerdos con pymes, acuerdos con certificadores FEL, acuerdos para llevar la aplicación a tiendas de aplicaciones como Google Play o la parte de iPhone. No recuerdo cuál era el nombre, la verdad. Y conocer el negocio de manera general. Con negocio me refiero a las actividades que realiza la PIMI para poder implementar esta idea de una mejor manera. Nuestros recursos clave son software, servidores, seguridad de la información, UI, UX, metodologías de desarrollo, aseguramiento de la calidad y la disponibilidad de la información. Nuestra propuesta de valor es manejo de inventarios de manera web y móvil. Acá siento que el énfasis en móvil es mucho más potente debido a la accesibilidad que se tiene. Y pues creo que un celular con Android o la capacidad de instalar ese tipo de aplicaciones, pues todos los tenemos. También otra propuesta de valor clave es accesibilidad a gestiones del negocio desde cualquier parte. Implementación de inteligencia de negocio, implementación de la FEL en pymes que aún no lo utilizan. Nuestra relación con los clientes es servicio accesible y con alta disponibilidad. Un servicio interactivo y amigable y servicio escalable y continuo. Esto lo explicaré en un momento. Los canales, como ya lo mencionaba, serían web y móvil. Los segmentos de clientes son las personas a las que buscaríamos, ¿verdad? Empresarios dueños de PYME, empresarios que no cuenten con FEL en sus empresas y empresarios de PYME que buscan la transformación digital. La estructura de costos sería costo de infraestructura, implementación de servicios para utilizar FEL, los recursos humanos y los aspectos legales. El flujo de ingresos serían las membresías, el soporte a las aplicaciones, la implementación del sistema. En este caso, cuando ya se requiere de una manera un poco más personalizada, ¿verdad? Y acceso a características adicionales. ¿Por qué? Porque pensamos que una aplicación de este tipo es más que todo software enlatado. Muchas veces no queda bien en todas las empresas. Entonces, algunas quieren algún ajuste o una característica adicional o un módulo extra o cosas así, ¿verdad? Entonces, eso entraría en la parte de los flujos de los ingresos. No sé si hay dudas en esta parte o comentarios. Bien. Tal vez, como para entender así, entiendo que aquí hay varias propuestas de valor, pero ¿cuál sería la más real de acuerdo a la necesidad? Esto es enfocado a que ustedes van a proporcionar como un ERP como tal y ahí quieren incluir el tema de la factura electrónica y qué diferencia hay entre lo que ya existe. Sí, ok. En primera, sí sería eso que usted menciona, un ERP, pero más orientado a tiendas, bueno, a empresas mucho más pequeñas. Estoy hablando de una zapatería, una tienda de conveniencia, una carnicería incluso, ese tipo de negocios que, pues, al menos yo que he visto, la mayoría no cuenta con eso, ¿verdad? Y creo que una implementación de este tipo que además le agrega el valor de la factura electrónica les serviría bastante. Los que, bueno, tal vez ahí es el tema de que, recuérdense que no todas las tiendas, por ejemplo, ¿qué tipo de tienda o qué tipo de segmento entraría? Porque, por ejemplo, si yo voy a una tienda, hay tiendas donde no les van a dar factura. Y tal vez están inscritos como pequeños contribuyentes con el 5%, pero realmente el contador les lleva como algo, digamos, porque cuando usted va a una tienda y pide un agua o algo así, no le dan factura, digamos. ¿Qué tiendas sí aplicarían? Porque ese es un gran reto que hoy tienen, por ejemplo, hasta las billeteras electrónicas que quieren incluirse en el mercado, ¿verdad? Este, que los retos que ustedes tendrían y no todos los dueños quisieran el tema de que tengan la factura electrónica. ¿O es un opcional nada más? Lo vimos nosotros más como un adicional. Pero, al menos yo me he dado cuenta que en los mercados, ¿verdad? Siento que este tipo de productos sí serviría bastante. Porque ahí en general sí se venden productos un poquito más caros que en lo convencional, ¿verdad? Y siento que sí sería ideal generar una factura en ese tipo de casos. Y con este sistema creo que sí serviría. Ellos no van a querer. La cultura de Guatemala es la evasión fiscal. Yo le diría, no, yo no quiero, o sea, porque me va a hacer pagar más impuestos y entonces tengo que cobrarle más a mi cliente y menos en el mercado. O sea, tienen que ver el valor agregado como tal, ¿sí? ¿Por qué? O sea, como es la realidad en el país, o sea, realmente es cierto, usted puede tener, pero hay varias, o sea, por eso le digo, tienen que segmentar. Nos vamos a ir al interior, por ejemplo, en alguna zona y ahí usted va a tener una tiendita que no aplicaría, por ejemplo, porque ni siquiera está registrada como pequeño contribuyente. Las que sí, que tienen su patente y están como pequeño contribuyente y todo, que se los tiene que manejar un contador, normalmente, cuando nosotros vamos a una tienda de esas, no nos emiten factura. Entonces, las que pueden aplicar son aquellas que ya tienen un poquito más de orden y que sí, como tal, a ellos sí les interesa el tema de la factura electrónica. Entonces, hay que segmentarlo para ver quiénes sí realmente aplican por el tema de la evasión fiscal que hay bastante en Guatemala. Entonces, si usted se lo va a ofrecer a alguien, le va a decir, ah, no, yo voy a pagar más impuestos, no quiero. ¿Qué más le voy a dar? Sí. Pensemos. O sea, es la realidad del país. O sea, en el ideal sí todos estamos obligados a tener que tributar y todo, pero realmente eso no es así. Sí, sí. Yo le cambiaría un poco la… El enfoque, ok. Pero no lo hacen siempre, Hugo. O sea, es el… Acá lo que menciona Hugo es que sí tienen que darlo y reportarlo, sí. Por eso tienen un contador, pero normalmente la evasión fiscal existe. Ellos no dan el total de lo que vendieron al final de mes. Eso es mentira. O sea, realmente muchos lo que hacen es dar un aproximado de lo que venden, pero no es el total, porque ni siquiera llevan el control como otro. Yo sí le cambiaría un poco más el enfoque y, o por lo menos segmentar mejor quiénes sí estarían dentro de esto, ¿ya? Y ahora sí, por ejemplo, yo quiero controlar el tema de tener un pequeño ERP para pymes como tal, eso estaría bien. Solo habría que ver cómo sería ese tipo de suscripción. Y para los que quisieran, digamos que no son pequeños contribuyentes, sino que son régimen general, por ejemplo, a ellos tal vez sí les… A ellos sí les conviene, por ejemplo, tener las facturas de los proveedores, ¿sí? O sea, manejar todos los codos de cuentas y todas esas cosas, podría tenerlas. Pero sí hay que segmentarlo bien hacia qué enfoque quiere. Ok, me parece muy bien. Gracias, ingeniera. ¿Algún otro comentario? Tal vez solo ver un poco el flujo de los ingresos, cómo realmente lo van a hacer. Ah, ok, ok. Lo vamos a segmentar entonces. Muchas gracias. La parte de la arquitectura, o perdón, era la pregunta. No, 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 perdón, no, está ahí. Ah, ok, ok. Otro Hugo. Sí, por parte de la arquitectura, aquí lo dejamos muy básico, pero en sí sería un servidor de base de datos que integre tecnologías de HTML, CSS y Spring y que a través de una plataforma de internet se pueda comunicar con los diferentes dispositivos que el usuario podría tener, ¿verdad? Las funciones claves que desarrollaríamos serían el control de clientes de empleado, identificación de ventas por clientes, definición de inventarios mínimos, control de gestión de inventarios de bodegas, optimización de compra-venta de productos, planificación de abastecimiento, control del flujo de caja, estadísticas de demanda por producto, identificación de producto con más movimiento, inventario en existencia, inventario en tránsito y la generación de la factura electrónica, ¿verdad? Que sería uno de los cambios que creo que sí vamos a implementar. ¿Cómo se atraería a los clientes? Sería a través de redes sociales, de la venta directa con los empresarios, a través del marketing digital y a través de una landing page para que la herramienta se dé a conocer. Creo que eso sería todo. No sé si algo más en general. Ok. No, ahí estamos. Muchas gracias. Ok. Ok.